Acompañadme en este viaje al pasado, vamos a jugar con el mejor once del mundo, pero de 2011. Pues efectivamente tenemos equipo temático, vamos a coger FIFA 23 y a juntar el que era el mejor once del mundo hace ya 12 años. Aquí tenemos la plantilla vacía, para la química ya os adelanto que vamos a jugar 3-5-2, si hay algún jugador que tiene que estar fuera de posición, ahora veréis que... En portería, como no puede ser de otra manera, el que era el mejor portero del mundo en aquellos años, se peleaba con Jean-Louis Gibofón, evidentemente, Iker Casillas. He elegido el año 2011 porque es como el primero en el que están todas o casi todas las cartas de ese equipo, porque ya de 2010 para atrás hay muchas que faltan porque no están. Así que déjame en comentarios qué más años quieres ver y podemos hacer una serie de esto. En la defensa tenemos la pareja de centrales de España, que durante esos años dominó el fútbol mundial, que era Sergio Ramos y Piqué. Aquí los tenemos, Sergio Ramos en su versión flashback y Piqué en su versión rule breaker, porque EA ha decidido no sacarle una carta a fin de una era. Y el tercero en discordia, otro central que salió por aquí, Nemanja Vidic, que este señor cuando jugaba en el Manchester United era una cosa sin sentido. Aquí está, con 91 de media, Nemanja Vidic-Totti. Era una barbaridad de central. El cuarto defensa era el que para muchos es el mejor lateral de la historia del fútbol, que es Dani Alves. Ya sabéis que actualmente, si no me equivoco, está en la cárcel. Creo que terminó en la cárcel. No vamos a hablar de ese tema. Como persona no juzgaremos. Bueno, podemos juzgar, sí, juzguen todo lo que quieran. En el FIFA, pues es el que hay que utilizarlo. Como digo, no creo que tenga sentido hacerle boicot a unos cuantos píxeles del FIFA, solo porque él sea una basura en la vida real. Va a estar fuera de química en el otro lado, en el otro carril. Evidentemente, el mejor jugador de todos los tiempos. Lionel, Andrés, Messi, Cuchitini. Que vamos a utilizar el flashback. Podríamos intentar fichar algún otro, pero es que este es el Messi de esta época. O sea, que vamos a usar a Messi. En el doble pivote tenemos ya el primer problema. Porque el primero que ganó fue Xavi Alonso, que por aquí lo tenemos. El otro es Andrés Iniesta. Andrés Iniesta no tiene carta en el FIFA. Yo he decidido poner a Busquets, porque creo que es lo que más sentido tiene. El otro centrocampista del Barça. Evidentemente, por cierto, también está Xavi. Lo vamos a poner aquí de MCO por química. Aquí tenemos a Xavi de MCO. Y como digo, yo creo que el que más sentido tiene sustituir a Iniesta es Busquets. Si no, dejadme en comentarios quién podría ser, pero yo digo que Busquets. Y la pareja de delanteros. Uno, muy evidente, Cristiano Ronaldo. Durante esos años siempre eran Messi-Cristiano. Y a su lado, otro delantero que marcó época. Una absoluta barbaridad. Wayne Rooney en su versión foot verde, que tiene sus cinco de skills, tiene sus cositas. Para química voy a poner un entrenador portugués y de liga francesa para subirle un puntito a Cristiano y otro a Messi. Y por química creo que esta es la mejor manera de todas, porque sí o sí uno tiene que estar fuera de posición. En game lo que voy a hacer simplemente es cambiar de lado a Dani Alves y Messi para que estén a banda natural, pero me va a tocar jugar con Messi de carrilero. He pensado también poner a Xavi de carrilero derecho, pero es que yo creo que es todavía más desperdicio. Messi por lo menos corre, entramos con la izquierda, ponemos algún centro y ya está. Xavi de MCO creo que nos puede dar cositas. Así que nos vamos directos a Foot Champions y a ver qué tal nos va con este equipo flashback. ¡Ojo! Tenemos primer rival y también es bastante flashback. Oye, esto tiene que ser también algún equipo temático, ¿no? Bastante guay. No ponía que fuese bien la conexión en este partido, pero nos da igual, lo vamos a intentar. Oye, de verdad, cualquiera diría que estamos jugando a FIFA 12. Philip Lam, Ashley Cole, Henry, Casillas en ambos equipos, Xavi, es tremendo. ¡Ojo Xavi! ¡Sí señor, Xavi! ¡Ay, me faltó clase! ¡Me faltó clase! Bueno, o me sobró. ¡Uy, Leo! ¡Sí, sí, Leo! ¡Sí, sí, entras! ¡Claro! Oye, igual es algún equipo temático del Arsenal, porque es que está Pires, Henry, está Bergkamp. ¡Dale, Chris! ¡Dale, Chris! ¡A esta no la liamos, eh! ¡Claro que sí! ¡Haz el Xiu! ¡Haz el Xiu! También me vale. Aunque en aquel entonces esta todavía no la hacías, ¿eh, Chris? ¡Uy, es que tiene unas animaciones cristiano, macho! ¡Sí! ¡Uy, qué bonito era! Ponla bien, Xavi, ¿eh? Ponla bien. ¡Vale! ¡Muy bien! Cristiano Rooney, ¿eh? Vaya conexión había ahí en el United. ¡Madre mía! ¡Oye, Chris! Este se ha rayado ya un poco, ¿eh? ¡Sí! 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 ¡No, mamar, no! ¡No, mamar, no! ¡Que me he equivocado! ¡Oye, mira! ¡Pero era el Xiu! ¡He quitado un Xiu con Xavi! ¡Vamos a por otro! Vale, siguiente rival. Pensé que era el mismo. Tiene a Slicou también, a Henry. Tiene a Pirlo. Oye, veo... Me gusta, ¿eh? Mucho icono, mucho flashback aquí, ¿eh? Vaya, pues primer gol del rival. Dentro al segundo palo. Bueno, al primer palo y gol de Henry. Podemos levantarlo, no pasa nada. ¡Uy, qué ha pasado! Creo que le ha rebotado a Ter Stegen, ¿eh? Bueno, gol de Cristiano. Da igual cuando escuches esto. Gol de Cristiano, Ronaldo. ¡Qué gusto da hacer Messi para Cristiano! Cristiano para Messi. ¡Qué bonito es! ¡Uy, sí! ¡No! ¡Cómo ha vuelto de rápido tú! Si lo había movido fatal. ¡Qué bien, Rooney! ¡Qué golazo de Rooney! ¡Buenísimo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, Xavi! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, Xavi! Lo mueve muy raro al portero, pero es que vuelve también muy rápido. ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Ay, que lo ha tirado fuera! ¡Qué lo ha tirado fuera, macho! ¡Madre mía, Busquets! Pues otro. Yo a este chico no entiendo, está haciendo cosas raras. Es raro porque le estoy metiendo la del pulpo, no estáis viendo los goles, pero está jugando medio en serio. Ha dejado ya de mover al portero y todo, pero es que le está cayendo y ya no os voy a poner más goles. Bueno, al final le hemos metido 8, vamos a por otro. Vamos con el último rival, Black Clover. Muy buen equipo. Esto ya es muy buen equipo, vamos a ver. Nos han marcado primero, buen gol además, eh. Va, venga, va. Creo que podemos ganarlo, eh. Es lógicamente mejor que los anteriores, esto ya es un rival normal, pero creo que se puede ganar. Vale, Rooney. ¡Qué cagada acabo de decir! Estoy muy nervioso, tío, la estoy liando. Estoy cansado y la estoy liando, tío. Qué bien, Xavi. ¡Vale, ahora sí! Va, empatamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bien, Xavi, eh. Me está gustando Xavi de mención, muy divertido. ¡Qué bien, Xavi! Otra vez igual. Xavi para Rooney. Buenísima, buenísima, buenísima. ¡Ay! ¡Ay, si llego a conectar ahí con Rooney! Vaya viaje le he cascado con Vidić. No, no, es que le he pegado un viaje. No creo que haya llegado Ramos aquí, ¿no? ¡Sergio Ramos! ¡Sergio Ramos! ¡Sergio Ramos! ¡Pero esto lo sueles hacer! Tú sois ganando el minuto 85, cuando ibas ganando ya 3 a 0, pero ahora me va a parecer un poco excesivo. Muy bien, esta es. Y con el 1-4 Black Clover parece que se marcha, efectivamente. 3 de 3 con el equipo. Pues dejadme en comentarios qué más equipos temáticos queréis ir viendo durante estos días de verano. Nos vemos dentro de poquito. Suscríbete. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete!